Trenes, el Mitre y el Sarmiento estatizados. Tragedia de Castelar, Pericia desmorona mentiras. Comencemos por la muy buena noticia que se anunció hoy. Decisiones en las últimas horas del gobierno nacional fueron reestatizadas dos líneas de trenes muy importantes, el Mitre y el Sarmiento. De esta manera se completa la reestatización de los trenes en el área metropolitana. Ministro, le díamos esta mañana tempranito que el gobierno decidió estatizar las líneas de Mitre y Sarmiento. Explíquenle a la gente qué significa esto. A ver, los trenes son del Estado. Estamos regularizando la situación y estamos convencidos que el Estado debe asumir la responsabilidad para que el sistema ferroviario se recupere en la Argentina. Esto es sumamente importante. De hecho, lo estamos haciendo. Llevamos un año en la gestión. Te aseguro que muchas cosas empiezan a notarse y a verse. Y bueno, nosotros somos conscientes del gobierno nacional que esta es una deuda pendiente de este gobierno. Tenemos que reparar y hay una decisión política de Cristina de acompañarnos, de darnos todos los recursos necesarios para que este cambio se dé. Y se está llevando adelante, Negro. Esto es lo importante. Está muy bien. Se acabaron los concesionarios. No hay más concesionarios. Exactamente. Infobae. Los familiares de las víctimas de ONCE apoyaron la estatización de los trenes, pero exigieron cambios. Yendo a las mentiras desmontadas por la pericia, el abogado especializado, Gregorio Dalbón, que no se caracteriza por ser kirchnerista precisamente, fue contundente. Y el tema tiene que ver con la formación Chapa 1, el tren que se accidentó en Castelar contra la formación 19. La pericia determinó que los frenos no tuvieron ningún problema en el sistema de frenos y el motorman atravesó dos señales consecutivas en condición de peligro con aumento de velocidad. Recordemos que en las últimas horas había un tuit muy significativo del abogado Gregorio Dalbón. Recordemos que Dalbón es abogado de la querella que decía... Tuits del abogado Gregorio Dalbón. En ONCE y en Castelar los motorman llevaron el tren a la tragedia. Todo va saliendo a la luz. Veremos si por imprudencia o sabotaje. Ojo ahí. Castelar, el motorman, nunca frenó. Está probado que los frenos funcionaban. La teoría del sabotaje debe ser investigada. Y la tragedia de ONCE se encamina hacia el juicio oral. Los frenajes están terminados y mal que le pese a mucha gente, el tren frenaba. Algo que hay que decirlo porque mucha gente piensa que el tren no frenaba. De hecho el tren frenó durante todo su trayecto. En Castelar, ayer a la mañana, me mandaron la cédula de lo que fue, porque somos creyentes ahí, representando a la mayoría de las víctimas, diciendo que el tren frenaba en todos sus... o sea, en los tres frenos funcionaban. Me parecería también correcto que los jueces investiguen al sindicato, que de alguna manera u otra, siempre están en el lugar del hecho diciendo que el motorman no tuvo nada que ver antes de las pericias. En todos los accidentes que ha habido en Ferro de Rí, siempre se le echó la culpa a la falla humana. Porque reconocer lo distinto es reconocer el fracaso de una política. El gobierno salió a plantear que el sistema de frenado de ese tren era nuevo y que estaba en óptimas condiciones. Evidentemente el gobierno tiene información que es errónea. La pericia determinó que los frenos no tuvieron ningún problema en el sistema de frenos. Las pericias finales guardan relación con los videos que mostraban a los maquinistas dormidos, tanto que sindicatos opositores se negaron rotundamente a la instalación de estas cámaras. En este video vamos a ver que el motorman va absolutamente distraído, conversando en la cabina y leyendo, mientras conduce a una muy alta velocidad. También observamos que en el trayecto de vuelta el motorman utiliza el celular. Por supuesto que va distraído, en posición incorrecta y sin su mano en el comando del tren. Ustedes ven, la actitud realmente es de alto riesgo y totalmente reprochable. Yo le quería preguntar, ¿con el caso de las cámaras ustedes se opondrían? El tema de las cámaras es una excusa que está aplicando el gobierno en lineamiento con su razonamiento, que todos los choques, todos los accidentes y toda la masacre que hay son responsabilidad de los trabajadores. Entonces con esa lógica te instalan el tema de las cámaras que vos planteado así, vos no lo podés aceptar porque una cámara no te frena un tren. Ustedes pueden ver que el motorman va totalmente dormido. El horario es un horario similar al de los últimos siniestrosos accidentes, ocurrido tanto en 11 como en Castelar. Fíjense que va con la mano en el comando, el comando se le vence, contesta al hombre vivo. Es interesante ver que contesta al hombre vivo. Si no contestaría al hombre vivo, el tren se pararía, esto es muy importante. Absolutamente dormido, lo tienen claro. Ahora van a ver si va a volver a dormir. Es un tren que llevaba aproximadamente mil pasajeros. Pasa 15 pasos a nivel sin mirar. Como decíamos, esto sintoniza con los resultados de las pericias y desmonta las conclusiones que los medios opositores sacaban a pocos segundos de ocurrida la tragedia. Hemos votado a funcionarios que se deben hacer cargo ni más ni menos que del trabajo que les corresponde. Lo que pasa es que evidentemente este trabajo le trae ciertos beneficios y al poner en la balanza, bueno, la gente no importa demasiado. Las palabras no matan. O sea que yo he escuchado a Randazzo, que ya he repetido tres veces, es decir, hay que tener cuidado con lo que se dice. Las palabras no matan. Lo que mata es no hacer las cosas y la corrupción. La pericia determinó que los frenos no tuvieron ningún problema en el sistema de frenos. Y en materia de infraestructura estamos en el peor de los mundos, ¿no es cierto? Porque aquí no solamente ha habido evidentemente desmanejos, sino que ha habido corrupción. Inversiones que no se hicieron producto de la corrupción. Corrupción que genera muertos. La pericia determinó que los frenos no tuvieron ningún problema en el sistema de frenos. Una vez más la realidad los desmiente. Aunque este tema ocupa un minúsculo lugar en la agenda.